Madre mera puntería que tengo, espérate que se cargan a las, tuve un bandit, un bandit salvaje Nice, grande, hasta luego, ah, pues el bandit salvaje sigue vivo, eh, era otro Ok, ahí, ah, pues si que era, si, si que era bandit Esto que hemos ido a la derecha directamente, eh, la costumbre, tu ¿Aquí me matan? No, de aquí no Una trampa, ¿verdad? Vale, una de isla, esa isla me va a fastidiar un poquito Vale Mira, no me meto porque está en la trampa de él, así no me meto, tío, por la cabeza, eh ¿Villet is with me? No tengo que darme a este billet de aquí, tío Tengo que darme lo de aquí cuanto antes Ah, qué susto me va No me ha roto, what the fuck Nada, me tengo que pirar de aquí ¿Esta es el sedax? No tiene Ah, mi culpa, sorry Ah, qué fallo, qué pena, tío Tengo que pensar que si iba a ir para la izquierda, no se va a quedar quieto Qué pena No pasa nada, tenemos con el mismo, vale, pasa que claro, aquí también la utilidad, pues poca Es que, ace, lo digo, yo no me lo compraría Pero porque mi estilo de juego no va con ace, vale O sea, no es de ir a un punto, abrir aquí una cosita Uf, 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 uf Ese que entra ahí, a tope Si te digo la verdad, aquí no he entrado antes Por la isla, por esa mierda que tenemos ahí Si no soy violentado ¿Qué tenemos con este? Cargas o bote de humo Venga, con un bote de humo De hecho, tendría que ser con un bote de humo siempre Para mí, al menos Ahora sí se remota, ¿vale? Este mapa me gusta un poco bastante Me gusta más defenderlo que atacarlo, pero bueno Uy, perfecto, muchas gracias Uy, a Bulafia, grande mi crack Ya ha podido, grande mijito Grande Grande crack No veo el pie, no veo peces Bueno, en bailar, ¿ok? ¿De la izquierda? ¿De la izquierda? Ni siquiera la izquierda Perdi Que ya quedan Oh, mi C происходит asi Si 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 Que ya Si Uf La puta madre que me pareo, güey Alto de regazo casi me da, tío Suerte que me verga más larga Tiene más bala Joder, macho Ahí va, ahí, ahí, a machete Ahí va, machete, ahí, a tope Qué bien Oh, le pegó dos buenos tiritos, ya me te digo, eh Qué bien Nice Muy bien, amigo, muy bien La entrada de As ha sido... Culminante, la verdad Ha sido muy buena esa entrada de As Me ha gustado De hecho, gracias a ella hemos ganado Parece que no, pero sí Porque se ha llevado una baja de inicio Luego... Eso sí, otra partida Otra ronda en la que no se me olvidaba ¿Por qué? Lo he dicho, se ha llevado a una persona Se ha metido un punto Gracias a esa... Bueno, a ese rusito Nos hemos cargado a la siguiente Que era Alivis, ¿vale? Que estaba por mi espalda Que era la que justo nos venía ahí corriendo En plan Tú, 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 tú Tú, grande, amigo, grande Y ha muerto Lo que me ha perdido bastante Era el Vigil Pero bueno Luego el bandit Se ha quedado sin bala Me ha pegado tiros Ha fallado todos Pero todos, ¿eh? Me ha pegado dos tiros, contado Y los demás los ha fallado todos Y se ha quedado sin bala No police 87 días Es que encima O sea, tal cual O sea, la gente que vio mi vídeo O el vídeo este de Mapas reales en la vida En Rainbow Six ¿Vale? O mapas de Rainbow Six En la vida real Vería que todo este mapa Va enfocado a eso Tal cual, ¿eh? O sea, 87 días Fueron los días No sé si son exactos esos días Que, bueno Que estuvieron de asedio Para así decirlo Fue muy canelita Muy crema También te digo que Todo lo que desenvolvió Desembocó en todo eso ¿Desenvolvió? Desenvolvió Suena raro Desenvolvió Bueno, en lo que desembocó Todo eso fue una masacre Muy grande ¿Cómo? Perdón, ¿qué chas? Que sí, que desembocó Sí, pero se envolvió Desenvolvió Desenvolver Parece que Que sí, que queda mejor Desembocar Pero es de otro Es de otro verbo Vaya No police Existemente Desenvolvido Justo De Mira, le he pegado un wallbang a este That wallbang, bro Ese, ese es el wallbang Y adiós el dock Que wallbang, tú O sea, te digo la verdad, no iba por ese dock De hecho, ni sabía de la asistencia de ese dock Iba por el vigil, por si me voy hacia la derecha, pero no, no Joder, hermano, joder, hermano Aquí sale todo hoy, ¿eh? Aquí sale todo hoy, no entiendo Estamos en el día de que todo sale Menos si me cojo una alivi con escopeta Eso ya digo yo que no sale Vale, voy a coger Ah, este Dice, ¿qué elite de ataque recomienda Sin tener en cuenta el personaje que sea tu main? Es que depende de lo que te guste O sea, no te voy a decir que te compres elite de tal Cuando ni te gusta, ni lo usas, ni nada, ¿sabes? Es como el tema de los colores Cada vez lo que me compro, ¿el color rojo o el color verde? Pues el que más te guste, tal cual Tengo ahora la voz Cansada, tomada Angustiosa Vale, habría falta de rotación Sería el smoke, vale, perfecto Ay, flopage, es el mismo de antes El mozi de antes Este lo encontramos en una partida De hecho, era el mismo Yo era eco Y dándole las infos Se ha ido ¿Quién se ha ido? Ah, se ha ido el O no No sé ¿Este era flopage? ¿Era la asente? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Me lo puede confirmar? Si flopage era nuestro flopage O sea, nuestra Nuestra Abre de rotación Smoke, please Open rotation Ah, nos faltan rotas O sea, nos faltan Qué pena, tío, qué pena Nos faltan muchos refuerzos, eh Al menos dos No, no, no Maybe Reinforce Ok, no worries No worries Qué rápido escribe, ¿no? El tío Vale Aether No sé qué es Aether No sé qué es Aether, eh La verdad Aether 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 Ah, tres para cinco Vale Me quito las pernas cruzadas Let's go to the win No podemos perder la otra partida, eh Guau, porque no sé si hay más, eh Si no, él le salía ¿Buenas en pie? Yeah, bueno, ahí estáis ¿Ok? Samaru ¿La mala? Sí, la mala Nice ¿Y tak? Está esperando que se quedara Sembalada, Sofía Justo la ha pillado así Y de Caramelo, ¿qué termina este dinero? No, es que he esperado que el tío Se quede desembada Monti y otro Vale Vale No, 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 no No hay rotación What the fuck Oh, va Oh, fuck me Ahí tengo que decir que aquí hubiera pasado cualquier cosa En el momento que he ido con la pistola Podría haber pasado cualquier cosa Fuck me Venga, esto hay que ganarlo, vamos, hostias, vamos Lo malo es que se nos ha ido uno, pero bueno Estamos en defensa, es lo mejor, hemos ganado Dos de tres ataques, eso es muy buena señal Ya sabéis que lo he dicho, estamos todos los días En directo en Twitch, ¿vale? No todos los días, de hecho, pocos días a la semana Estamos en directo con R6, ¿vale? Eso ya lo digo desde aquí ¿Vale? No vayas a preguntar Todo el rato, ¿Caramelo, vas a jugar? No, me decís Caramelo por Twitter Oye, Caramelo, hoy que tocas por Twitter, ¿vale? Porque es una red socialista para eso ¿Vale? Me preguntáis Oye, Caramelo, ¿a qué vas a jugar ahí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque si digo esto Porque hay mucha gente que viene a directos Y estoy jugando a otra cosa y dice Caramelo, juega a R6 No, no Por eso, no quiero llevar errores, ¿vale? Normalmente en Twitch tengo un canal de variedad Juego a todos, todos, todos los juegos que me Que me aparezcan Que me apetezca jugarlo ¿Vale? Así que tienes eso en cuenta, ¿vale? Que no es porque no me guste R6 Y mucho menos, simplemente quiero, bueno, pues Quiero jugar a otras cosas, ¿vale? Simplemente Oye, ¿viste? No escuché preguntas, Caramelo ¿Por qué dejaste R6? En plan, no, deja nunca R6 Tal cual Hay aquí trampilla, ¿verdad? Sí, pero estaba afuera, sí Uy, esas militas Ay, va, al base que esta, mira Voy a cerrar esto Vaya, toque de guitarra Voy a ponerlo aquí No, aquí no De hecho voy a ponerlo aquí Por si tiran ahí un Thatcher No, coño, ponte Vale, solo está este ¿Qué? ¡Qué robada! ¡Hola! ¡Qué robada! ¡Qué robada! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Tú te crees! ¡Vaya robada! ¡Que nos has pegado tú! ¡Qué robada! ¡Que me detengan ya! ¡Vaya robada! ¡Vaya robada! ¡Ya, no me bajas! ¡Ya, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Están terrorizados! ¡Están chistando sus pantallas! ¡Y te llaman! ¡Qué fuerte, tío! ¡Vaya robada! O sea, le hago el zigzag perfecto Para que se quede descubierto Le pego Y no pasa nada De hecho, le he pegado como si No puede ser que le pasa nada Y luego él me pega ¡Pum! Me mata Muy bien, amigos Muy bien No pasa nada Tengo que decir que Hemos empezado a caer todos como ratillas De hecho, he muerto yo Y al rato hemos muerto todos Así que es cierto A ver, bueno, también es cierto Que ha muerto Flopage ¿Vale? Que somos cuatro Ha muerto somos tres Ha muerto yo Y ha muerto todos Te han robado toda la identidad Y los calzacillos Los calzillos es el primero que se han llevado Bueno, tío, sin decir nada, ¿eh? Que caramelos me agarrecéis Que les robemos, dice En fin No pasa nada No pasa nada Yo la verdad es que Entiendo que hay gente A la que hay que robar Llego mucho sin jugar y tal Y es normal, ¿vale? Es normal que me lleve Tenga que... Bueno, que... Que tenga algún que otro ropito No pasa nada, ¿eh? No pasa nada No voy a llorar, ¿eh? No voy a llorar Pero podría, ¿eh? Si pone la mira de antes Perfecto Vale, perfecto Vale Ah, perfecto Si, si, si Si lo pone ahí Está very worthy Ah, pues no era de mozzi No pasa nada Manos arriba Y la otra ¿Dónde la has puesto? Mira And your second Mira Eh... Vamos, amigo Que me entra el miedo Vale, no podemos No podemos dejar Que nos remonten esto No han reentrado, ¿no? Vale, le han tirado Hacia la derecha Oh, mamá No me lo creo Otra vez Qué asco de personaje Te digo en serio Qué asco de personaje Uf Qué rabia Este personaje Tan putamente ridículo, tío Mira Mira, al mismo tiempo Que se la quita Pumba A tomar por culo Al suelo Caga un sub Uf El enemigo ha encontrado una bomba Ya sabe lo que es Cuidado Está teniendo mucha suerte Ay, Fony Fony, amigo Vete Qué rabia Uy, va, menos mal Nice Una salvada, de hecho Ay, que está abierto todo ¿Qué haces? Es el típico patito De las partidas No podemos dejar que nos remote Hola Chimney Wake up Don't run Okay, you're right Nice Just campaign defius, okay Si fuera él Me pondría hasta afuera Ahí está Muy bien, amigo Muy bien Está haciendo muy bien Don't run Don't run Ay La está liando Vamos Nice Alabado sea el señor Los patitos También pueden ganar partida Hostia, para nivel 108, eh Ya es hora de que Empieza ahí a Ah A dejar de echar huevinos, eh Joder, qué bien A ver, puede ser que estuviera frío, ¿vale? ¿Por qué son cuatro? Porque si no fue un compañero a mitad de partida Pero muy bien, oye Muy bien Good job, guys Y ahora vuelve este ¿Tú te crees que ha vuelto este? Y se va otra vez ¿Verdad que lo parió? ¡Suscríbete al canal!